Hola chicos bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno gente nuevo código global Pues vale cracks recuerden que tienen esta pagina para ganar diamantes completamente gratis Por solo hacer unas cuantas misiones recuerden que también tienen algunas cosas como ser Sosio de Garena con tiktok, códigos de Free Fire también como ser ese número oficial de Garena Recarte diamantes en PowerStore, agenda semanal y lo más reciente en Free Fire pues ahí lo tienen cracks Link en la descripción del video Y es sencillo simplemente vayan a su navegador web busquen la pagina regular.ff.garena.com Y en seguida les redireccionara a que loguen su cuenta ya sea facebook, beca, go o lo que le aparezca Ya que la loguean les aparecerán 3 casillas en blanco en el cual deben poner letras en mayúscula y números Ojo que el código que están viendo ahora mismo en pantalla gente es vigente, es el día de hoy Entonces pues nada más lo pasan así Ya que canjean el código les aparecerá congratulations y todo eso Pero en caso de que les diga que hay algún error o así pues sigan intentando Es porque pues hay más personas que canjean el código y pues la página se satura Pero el código es real y es vigente Pues recomiendo canjearlo lo más pronto posible ok Pero pues nada gente este es el código del día de hoy Regálame tu épico like si te ha servido Y pues nada nos vemos el día de mañana con un nuevo video informativo Bye